¿Qué es la paritaria de un aumento de un 6% mensual? En los meses fuertes de un 10% y un 11% y pensábamos que más o menos estábamos cerrando una paritaria en función de lo que se proyectaba como una inflación, pero bueno, no superó la realidad. Hoy se estima una inflación de un 80%, por lo que seguramente tendremos que sentarnos a rediscutir. El problema es que se come la inflación, el salario, los posibles aumentos que podamos conseguir, porque el tema de la inflación se calcula con productos que no tienen que ver con el consumo del trabajador. Si solamente pusiéramos lo que consumimos como trabajadores en función de las necesidades básicas, seguramente la inflación sería mucho mayor. Y bueno, el problema es este, que día a día estamos perdiendo el poder adquisitivo, digamos, a partir de que la inflación se come los aumentos que conseguimos. Y a nivel zona oeste, ¿cómo está? El desarrollo ha crecido, ¿se han sumado nuevos comercios? ¿Hay aperturas de fuentes de trabajo? Bueno, esto por fuente del municipio, Morón y la región, que han tenido habilitaciones comerciales positivas en función, comparado con los comercios que lamentablemente cerraron o bajaron sus persianas a partir de los 20 meses que tuvimos de confinamiento, de pandemia, el comercio, que es la parte nuestra, por ahí tuvo un poco menos de defecto que por ahí en la parte gastronómica, que corresponde a los hermanos, a los compañeros del sindicato gastronómico, pero bueno, en el caso del comercio nosotros tuvimos un 30% de actividad durante la pandemia, fundamentalmente en la venta de alimentos, los supermercados, que obviamente se fueron considerados esenciales, lo que nos permitió una realidad distinta, digamos, soportar esta pandemia, más allá de, obviamente, que esto hay que hacerle un reconocimiento al gobierno de los ATP y los subsidios que dio sin devolución, más un préstamo blando que nos dio, que eso permitió que nosotros como organización, digo, en la parte administrativa, técnica, financiera, pudiéramos sentar las bases que nos permitan recuperarnos. Casualmente el viernes próximo tendremos la Asamblea de Memoria de Balance, la segunda después de dos años de no haber podido hacer o rendirle cuenta a los trabajadores y a las trabajadoras de comercio de lo actuado, digamos, desde la parte de la tesorería y de la parte de la administrativa, lo vamos a hacer este viernes, y bueno, un poco esto, ¿no?, que todavía estamos en una situación no consolidada respecto de lo que son, lo que se llama los activos corrientes, que es el flujo de dinero, ¿no? Sí, bueno, obviamente en nuestro capital está lo que se llama el activo no corriente, que tiene que ver con los bienes de uso, las propiedades de los terrenos, esto es lo que por ahí nos da como resultado un balance positivo, pero bueno, sigue siendo inestable la situación financiera. No la situación económica. En cuanto a comercios, ¿ha habido nuevos rubros? ¿Está creciendo un rubro determinado a partir de la pospandemia? Lo que te decía, muchos han convertido su rubro, su actividad se ha reconvertido, otros han abierto nuevas actividades, surgen actividades que obviamente hay que encuadrarlas, digamos, a partir del delivery, y de las nuevas formas de trabajar, digamos, desde trabajar vía transferencias y tiene que ver obviamente con la modalidad que se adquirió, el trabajo con office ha crecido muchísimos y bueno, estamos en una realidad que se está planteando donde se está reacomodando el trabajador, reconvirtiéndose, pero sí, sí, concretamente ha habido lo que te decía antes respecto de lo que informó el municipio respecto de las habilitaciones, que hay más negocios y rubros que se han abierto que los que cerraron durante la pandemia, lo que bueno, nos da cierta expectativa para adelante, tanto y en cuanto resolvamos o no podamos resolver el tema de la inflación, seguramente ahí estará el resultado de poder plantearnos para adelante si la cosa mejora o no, en general, no solamente en este caso para los trabajadores. En cuanto a la reconversión del trabajador, ¿el trabajador tiene la posibilidad de trabajar en blanco en estos nuevos crecimientos que se está dando o hay una cierta precarización laboral? Hay una cierta precarización laboral en tanto y en cuanto se pueda encuadrar la actividad dentro de lo que ya existe, en el caso nuestro, el delivery, el trabajo con office, que sí, con urgencia fue reglamentado a partir de una ley, antes era una resolución del Ministerio de Trabajo y por supuesto hay que encuadrarlo desde la parte de representación en función de las nuevas especializaciones, por supuesto con los inconvenientes que significa no poder verificar, supervisar esa labor que hace ese trabajador o esa trabajadora, Juan Office, porque lo está haciendo desde su casa, no se puede hasta ahora ver de qué forma está trabajando o en qué condiciones, si cumple las normas de distancia, de luz adecuada, del buen ambiente laboral, de la silla ergonómica, bueno, una serie de requisitos que establece la ley en función del trabajador administrativo, en este caso estamos hablando que no lo podemos verificar en tanto y en cuanto el trabajador o la trabajadora laboren desde su hogar, ¿no? ¿Proyectan una mayor actividad y crecimiento en cuanto al tema laboral? Sí, siempre, 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 porque en la medida que mejore la macroeconomía que hoy está beneficiando a unos pocos y eso posibilite que se derrame en función de nosotros, del día a día, de lo que elaboramos todos los días, del comercio chico, de la empresa chica, de las pymes, uno tiene siempre la expectativa de que esta situación en general tiene que mejorar, más allá de la situación que todos los días se nos plantea a través de los medios masivos de que la situación está mal. Pero bueno, desde siempre nosotros estamos desde el sector que representamos, por supuesto, y una mirada también desde los trabajadores, bueno, una vez más estaríamos dispuestos a aportar desde lo que nosotros tenemos para aportar en función y en beneficio de que todos los actores de la sociedad pongamos de nosotros en una unidad y en un consenso que permita sacar al país adelante. ¡Gracias!